Vamos a hablar de ex dirigente de deportivo, de fútbol, Diego Benítez, quien finalmente fue apresado en los Emiratos Árabes Unidos. Esto ya con fines a su extradición a nuestro país. Sin embargo, va a sufrir un cierto retardo su venida hasta nuestro territorio para afrontar una causa penal por tráfico internacional de drogas. Ustedes recuerdan que en Hamburgo, en el puerto alemán, se habían decomisado 16 toneladas de cocaína mimetizadas en latas de pintura, que según la investigación, estas pinturas, estas latas, fueron cargadas en una fábrica perteneciente a la familia de Diego Benítez. Pero, ¿por qué el retraso, el retardo para la venida de Diego Benítez a Paraguay? Porque tiene que enfrentar todavía en los Emiratos Árabes procesos por delitos menores. Entre ellos, la tenencia y la aportación de un pasaporte de contenido falso, que justamente le había significado una primera detención, luego fue liberado y ahora, como fue apresado nuevamente, tendrá que responder a esa causa. Estimaciones señalan que Diego Benítez podría estar en territorio paraguayo en aproximadamente, a lo sumo, como dentro de seis meses. Sin embargo, ya las autoridades paraguayas, desde el mismo juzgado a cargo de Gustavo Amarilla, la Interpol Paraguay, metida en un escándalo, junto con sus colegas de Abu Dhabi, ya están coordinando, o deben coordinar, fecha, hora, para la extradición de Diego Benítez, apenas solucione su conflicto judicial en los Emiratos Árabes Unidos. Gracias por ver el video.